17 segundos, lo estamos viendo ahí. Esto es en Calle Alvarado, al 2400, donde se juntaba para hacer la previa del partido entre Central Norte y Gimnasio Tiro, la conocida banda del camión, una de las facciones de la Barra Brava de Central Norte. Tenemos en imagen, ese que ven con la visera, es Juanchi Córdoba, Juan Ignacio Córdoba, que está imputado por ser el propietario del arma, homicida del arma, con la que mataron a Sabrina Bertón, y hablo del arma, después vamos a hablar qué pasó con el arma también, algo increíble. Ahí se los ve saltando, gritando, se los ve a otros de los imputados también, se va a ver en un momento también a Aldana Leiseca y a la propia Sabrina Bertón. Decía, esto fue minutos antes de que muera Sabrina, de que sea asesinada Sabrina Bertón, en la calle Alvarado, al 2400, donde se hacía la tradicional previa, no conocida, para luego salir hacia el estadio de Gimnasio Tiro, donde se iban a enfrentar. Central Norte y Gimnasio Tiro de Salta, en el partido. Esto le llegó en un DVD, ahí vemos a Sabrina, ¿ves? Ahí atrás se la veía Sabrina, y ahí esa que se ve en imágenes ahí, es Alana Leiseca, la más alta, y al lado Sabrina Bertón. Decía, esto le llegó a Rosana Belbruno, a la madre de Sabrina, en un DVD de manera anónima. Pero vemos ahí el detalle, se ve a ese muchacho de apellido Mogro, que es indicado como el jefe de la banda del camión, se lo ve con un micrófono, no es decir, este video no es un video que digamos de manera casera, es un video grabado de manera casi profesional, por algún programa o algún canal de televisión. Se ve un micrófono ahí, ¿no? Se ve por eso, más que nada por el micrófono que se ve, se ve grabado por alguien que fue a hacer un trabajo ahí, para algún programa, para algún noticiero, uno no sabe bien, pero como decía, esto llegó de manera anónima a Roxana Belbruno, y ella lo acercó como prueba. Después de ver este video, en la audiencia de hoy, se lo vio de manera más detenida, cuadro por cuadro, se vio viendo, y ahí Roxana Belbruno fue marcando, esta persona es tal, ahí vemos de nuevo a Alana Leiseca, esas dos chicas que se ven ahí al fondo, son Aldana Leiseca y Sabrina Bertón. Fue Roxana Belbruno marcando, esta persona es tal, este es tal, este está identificado de tal forma, ahí está mi hija, ahí está Aldana, miren cómo estaban vestidos, y demás, fue marcando. Este video prueba de que estaban todos en la previa participando juntos. Esto en minutos antes, en la muerte de Sabrina Bertón, se produjo a las 20.30, de ese 15 de marzo de 2008. Bueno, se cree que esto fue alrededor de las 7 de la tarde. Alvarado en 2.400, de ahí se juntaron, cuando fueron un grupo similar a 50 personas, empezaron a caminar por Alvarado, luego tomaron Avenida Belgrano, y de ahí de Avenida Belgrano siguieron y llegaron, bueno, lamentablemente al triste final de Sabrina Bertón, que fue en Avenida Belgrano, al 2000, perdón, Avenida Belgrano, casi esquina 25 de mayo. Así que, bueno, eso es lo que sucedió en la audiencia de hoy. Lamentablemente, se vio muy quebrada, muy triste, muy dolida a Roxana Belgrano, lógicamente, cada vez que recuerda las últimas horas de su hija, cada vez que recuerda qué es lo que pasó, se la ve de esa manera. Audiencias muy difíciles, la verdad, para ella, ¿no? Sí, muy difíciles.